No es un secreto que la música regional mexicana se vea envuelta en distintas tragedias, la mayoría de ellas relacionadas con el crimen organizado. ¿Qué es la música regional mexicana? El país que a lo largo del año ha revelado distintas predicciones que desafortunadamente se han cumplido, pues en la mayoría de las ocasiones que menciona al mundo grupero es para pronosticar una tragedia. Lo dice arroba monividente se acerca una tragedia para el ámbito grupero arroba programa barra baja hoy arroba canal. Por si eso no fuera suficiente preocupación para el gremio grupero, en la ruleta de este martes monividente detalló que en lo que resta del año aún habrá una tragedia en la que se verán afectados al menos 15 integrantes. Todavía veo una tragedia más y viene siendo para un grupo muy famoso y muy conocido porque este va a ser un atentado contra todo el grupo entre 15 o 17 integrantes. Por otro lado, Monividente detalló que se puede tratar de un ataque armado o en su caso un accidente en carretera. Veo un accidente en el camión posiblemente en las primeras horas de la madrugada. Traten de ser más prudentes con sus giras porque sí veo una tragedia muy grande. Por último y fiel a su costumbre, Monividente le mandó bendiciones a todos los músicos de este género popular. Con información de Monividente, la verdad y las estrellas fotos de Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.